Música Estamos en la iglesia de San Román o también conocido como la parroquia de San Román. Esta iglesia data del siglo XVII y bueno, esta es una más de las obras arquitectónicas llenas de misticismo que se encuentran en Yucatán. Lo que sí podemos ver y podemos apreciar en este lugar es que en la parte de atrás se encuentran varias estructuras en ruinas. Ahora vamos a continuar caminando para que yo les muestre un poquito más de este lugar que se encuentra aquí. Estamos, les repito, en la iglesia de San Román o también conocida como parroquia. Se construyeron estos pozos y solo pusieron los brocales para poder sacar el agua. Realmente las bocas del cenote ya existían y no solo es este, son varios. No permiten que nadie entre, ni siquiera para bucear porque pues esta agua aún se utiliza para tomar. Y bueno amigos, esto es muy bueno para estar haciendo ejercicio porque la verdad sí cansa. Y aquí me dieron permiso unas amigas de aquí de Chancenote para que yo pruebe hacer pues esta actividad. Bueno, no es una actividad porque todos los días ellos vienen a buscar agua aquí en el pozo que se encuentra en el centro de Chancenote. Y bueno, igual vamos a probar el agua de pozo. Ya queda sobre cada quien qué es lo que toma y qué es lo que hace. Pero pues yo la verdad sí quiero probar el agua. ¿Lo han tomado aquí? Sí. ¿Sí? Bueno, les muestro rápidamente cómo está el agua de cristalina amigos. Y aquí abajo tenemos el cenote que les estoy comentando. Son varias bocas. Pues aquí alcanzo a ver que son cuatro bocas las que se encuentran aquí en el cenote. Y bueno, ahora sí vamos a probar el agua. Es así como podemos apreciar ahora pues la arquitectura de esta iglesia que se está cayendo en ruinas acá en Chancenote, lamentablemente. Y vean, pues estas son edificaciones y son cosas que ya llevan un montón de años aquí en la iglesia. Recuerdo cuando vine en aquella vez y el señor que me estaba acompañando me comentó que estos tabiques que se encuentran acá, pues llevan un montón de años aquí. Vamos a acercarnos ahora de este lado para que vean cómo se encuentra. También recuerdo que de esa información que me dieron, estos están labrados por personas indígenas de este lugar. Ya que pues cuando se empezó a construir este lugar, utilizaron a personas, a gente indígena para que construyeran pues esta iglesia que hoy por hoy podemos ver aquí. Vamos a continuar caminando para que podamos ver y observar un poquito más de este lugar. También podemos encontrar no solo estos tabiques, podemos encontrar estas piedras que pues sin duda alguna igual son parte del patrimonio de este lugar. Estas piedras formaron parte de lo que hoy por hoy es la iglesia de San Román. Y bueno, como les estoy comentando, realmente se está cayendo a pedazos y pues les puedo mostrar con esto que pues sí, es lo que podemos ver. Estoy impresionado de ver todas estas estructuras que se encuentran aquí, pues en ruinas. Si las paredes hablaran, nos contarían muchas historias, nos enseñarían muchas cosas de lo que se vivió en el pasado. Este lugar parece un laberinto sacado pues de algún videojuego porque pues la verdad si vienen en la parte trasera de esta iglesia, pues no es tanto que se vayan a perder. Pero sí pareciera que entras de un lado, sales del otro, o sea, hay un montón de escenarios muy bonitos en este lugar. Para la gente que quiera venir a visitarlo, puede venir adelante y con gusto. La verdad, pues estaría padre que estén visitando Chancenote. Para que así la economía de aquí pueda, pues ser sustentable. Ya que pues los trabajos son muy contados en este lugar y si nosotros venimos y contribuimos comprando en tiendas y cosas así, pues contribuimos también a la economía de este lugar. Otro dato que les quería compartir es que este lugar es gratuito, todas las personas que quieran venir a conocer pueden venir y vamos a continuar pues conociendo un poquito más. Nos vamos a mover de escenario en un momento para así continuar conociendo lo que Chancenote tiene. ¿Cuánto tiempo tienen ya estos? Sí, porque eso, bueno, yo me di cuenta de que pues ya le invirtieron más en la terracería y todo. Y si están viendo este video, Cenote Santa Cruz también vive de la ganadería. O sea, lo poquito que, bueno, pues el ganado que tienen y lo poquito que entra cuando la gente viene a visitar es una parte pues de lo que ellos se ayudan. Aparte de que pues esto, lo que es este en la venta y compra de ganado, es lo que ayuda, les ayuda a ellos a seguir invirtiendo para que pues ustedes cuando vengan a conocer este lugar se vea impresionante. Acá sí hay aluches. Bueno, según dice que todo monte pues sí tiene en las cuevas, en los subterráneos que digamos, pues sí se encuentran los aluces. Y entonces usted mismo si lo revives, bueno, tiene que seguir dándole así su alimento igual porque también él vive también. Porque uno que lo revive pues tiene que vivir y él tiene que cuidar las cosas también del campo. Pero lo que pasa también tienes que mantener con su alimento, todo lo que cosechas tiene que sacar su parte. Y entonces pues así se mantiene en la luz. De por sí, en todo terreno sí hay, pero tú lo vas a revivir personalmente, así que digamos. Porque ellos también se guardan, se esconden. Ya no se ve acá, si por ejemplo llegas acá pues no se ve nada. Lo único que se ve pues es monte y las cuevas subterráneas. Sí, porque acá en la zona donde estamos sí hay muchas cuevas, hay muchos cenotes. Y entonces pues sí, la luz, sí, sí hay, de por sí, en todo terreno sí hay. Pero lo que pasa pues nosotros acá pues acá pues no lo tenemos revivido, es por eso. Acá fue un lugar antiguo, de los antiguos mayas. Porque se ve rastro donde quedaban las piedras. Y esas piedras pues fue de un corral de los antiguos. Sí, y entonces pues la gente sí vivió acá mucho antes de nosotros, sí. Igual acá lo del cenote igual, porque se ve parte de las escaleras donde bajaba la gente de antes. Sí, y entonces son cosas antiguas que nosotros no alcanzamos a ver a la gente, porque ya eso ha pasado años en esto. ¿Cuántos metros de profundidad tiene este cenote? Bueno, aproximadamente como unos 80 o 100 metros. Todavía los buzos que han venido no han logrado llegar en las meras profundidades. Escucha un silencio, muy chido acá. Bueno, el día de hoy pues nos tocó venir, pero no hay tanta gente. Pero sí hubo gente hoy, nada. Sí, sí, hoy en la mañana sí hubo gente y en la tardecita ahorita pues ya la gente pues ya salieron. Vienen desde temprano. Vienen desde temprano, ¿por qué? Porque de mañanita como las 10, 11 de la mañana, 12 del día se ve más bonito. ¿Por qué? Porque se ve la transparencia del agua y el color del agua. Sí, es lo que hace bonito. Y en eso pega el sol adentro y da un reflejo en el techo. Queda como focos prendidos ahí adentro. Sí. Y han buceado esto, sí, ¿no? Sí han venido buzos a explorar. Sí, porque también eso, también no hace mucho llegaron un grupo de buzos que encontraron una mandíbula, no sé si es de un animal o no sé qué cosa, pegado en el muro. Y eso, este, dijeron de que van a regresar a seguir investigando. Sí, eso no hace mucho, hace como 15 días ahorita. Ah, o sea. Es nuevo, es algo nuevo. Encontraron una... Una mandíbula así, completa. Tenía sus dientes, pero no sé si es un animal o algún, bueno, alguna otra cosa que puede ser esto y ya. Entonces, dijeron de que van a regresar a seguir investigando. Sí. Perfecto. Sí. Y... Este proyecto, ¿cómo es que empezó ese proyecto? ¿De dónde nació? Bueno, nosotros comenzamos a trabajarle. Bueno, este, acá como se ve, como es monte, pues nosotros comenzamos a desmontar lo que es el camino primero. Ya después comenzamos a limpiar encima. Con el fin de que nosotros vamos a trabajar el cenote y que digamos de que si en el caso, pues si entra gente, pues nosotros vamos a tratar de hacer un fomento que llegue la gente y que conozca algo bonito y natural acá en el cenote de Santa Cruz. Entonces, y así comenzamos a trabajar junto con mis hijos y ahorita estamos sacando adelante ese lugar. Es de huevo. Aquí tenemos los, pues los platillos. Este platillo o esta comida típica de aquí de Yucatán y este se llama pipión de huevo o en maya se llama colbijé. Ahora los vamos a probar y les voy a decir qué tal sabe, pues, pues esta comida. Vamos por aquí. Vamos a instalarnos en la mesa. Aquí los vamos a poner. Los vamos a comer. Este platillo que nos regalaron aquí. Muchas gracias a la familia de Andrés. Igual venimos a conocer el cenote de Santa Cruz por parte de ellos que nos hicieron la invitación. Y bueno, ahora sí les voy a comentar qué tal sabe este platillo. Aquí tiene, creo que es repollo, ¿no? Tiene repollo. Pepita. Masa. Creo que tiene igual ricado rojo. Ciruela. Ciruela. Y el huevo zancochado. Que está muy rico. Vamos a probar acá. Está muy rico, amigos. Les comento rápidamente por qué estamos comiendo este platillo. El día de hoy es viernes. Estamos grabando en viernes este video. Aquí se siguen respetando algunas costumbres y tradiciones. Y al día de hoy, pues, no sé muy bien lo que están respetando. Pero no se puede comer carne. Nada de carne. A excepción del pescado. Yo creo que es algo como de acción de gracias o algo así. Que están festejando, están celebrando. Y bueno, este es el motivo por el cual llegamos y nos ofrecieron esta comida tradicional. De aquí, de la región de Yucatán.